La Biblia de la Calva Me dicen que tu estabas en el momento en que paso este hecho. Dime que fue lo que paso? Bueno, el le puso la mano en el primario, cayo la boca arriba y el compañero dijo que auxilio. y lo movimos a ver, le unimos allá al médico y después él dijo no, ya no hay, ya estamos ahí, ya dejemos, y eso fue todo. Él estaba subido allá en el postre. Sí, él subió. ¿Estaba allá? Ok. ¿Cuántas personas habían trabajando aquí desde hoy? Ellos, el compañero y ellos. ¿Y ellos dos? Sí, tratamos de llevar al médico, después vimos que era imposible y los dejamos. ¿Cómo se llama esta? Sí, los auxilios, sí, los buscimos, pero no pudimos. ¿Cómo se llama esta comunidad? El Calmitán. ¿Cómo es tu nombre? Calmitán. Dime, ¿cómo es tu nombre? Edi Nicanor García. Dime, ¿qué fue lo que sucedió con tu compañero? Sucedió que mi compañero estaba, íbamos a trabajar, íbamos trabajando ahí ese totalizador para correr unos sellos, entonces él fue a tirar la línea de vida, en eso se le fue la vista y lo que le echó mano fue al primario, al primario de Yompe, del tanque, del tanque, formador, y se le preocupó y bajó, cuando vino a bajar, yo no pude agarrarlo y cayó en el piso. El piso, se terminó de desbaratar la cabeza en el piso. ¿Cómo era el nombre de él? Antonio Nicanor Sardaña. ¿Ustedes estaban trabajando juntos? Trabajamos juntos, un compañero inseparable, no hubo nada que hacer en el momento? No hubo nada que hacer, yo quise hacer todo lo posible, pero no. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Esta comunidad le dicen Calmitar de Arroyo Blanco. Ok, ok. ¿Y dónde vivía él? Vivía en Santiago Rodríguez de la Joya. Ok, ¿y tú? En Villalba el Máximo. Repíteme tu nombre. Freddy Nicanor García. Muchas gracias. Ok. Acabamos de levantar un cadáver, de hacer un ejercicio médico. Un cadáver, una persona que trabajaba en la Corporación, en la CDE, Corporación Dominicana de la Inquisidad. Esa persona estaba trabajando aquí y se cayó de un poste para estar y decidió una descarga eléctrica. Él murió a consecuencia de descarga eléctrica, cayó alto y se le rompieron varios huesos del cráneo, principalmente el hueso frontal y el moedado. ¿Cómo era el nombre de él? El nombre de él es Antonio Nicanor Saldaña, de 40 años de edad. ¿La magistrada tiene que agregar algo? Nada, más que decirle a la comunidad que estamos aquí en la ciudad de Caquitán, de Carlos Salmán, haciendo la experiencia del lugar en compañía de muchas cosas del encargado del distrito de Santiago Rodríguez.